привет my friends qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de subnautica amigos el día de hoy me apetecía jugar este jugado otra vez ya lo traje al canal hace un tiempo y lo jugué en una dificultad en la que te tienes una vida y cuando morías se acababa el día de hoy voy a empezar una nueva partida vamos a jugar en la dificultad normal de superviviente y pues quiero hacerme una run pues eso vamos a intentar sobrevivir vale sé que este juego tiene un modo historia que consiste en escaparte de la isla tú te quedas aquí en el agua aquí tirado y tienes que escapar de aquí con un cohete no sé si llegaría a completarlo pero quiero echar una partida vale me apetece jugar un poco y intentar sobrevivir vamos a jugar una nueva partida las acciones voy a ver un momento creo que lo tengo todo al máximo campo y visión 90 y gráficos y tal está todo en alto porque ultra no hay vale si hay reflejos todo anterioridad sin todo al máximo vale no hay desenfoque de movimiento de puta madre vale los controles y tal imagino que lo tengo bien pues vamos a darle directamente no creo que lo tenía puesto que si agacharme para el t y tal vale perfecto vamos a darle gente hay varios modos no tenemos supervivencia que este es el normal modo libre que sin hambre ni sed ni nada el modo extremo solo tienes una vida y creativo supervivencia entonces no si muero pues no muero para siempre este juego termita que muero bastante es que puedes morir si te quedas sin aire chau puedes morir tanto de hambre de sed como del oxígeno era bastante jodido no vale no sé si hay de varios vídeos de este juego vale ya veremos de momento avanzar una partida esto como que estábamos dentro de una nave gigante esa se ve por ahí acaba de explotar y como que hemos escapado por una cápsula no de la nave esa y somos el el único superviviente me he puesto los cascos si gente si veis que hablo diferente o grito mas no a ver si a jugarlo con casco este juego es muy inmersivo es muy inmersivo incluso le quitaría la música eh pero se la voy a dejar pero esto está guapo es hasta para jugarle sin música desactivarla todo para la música desactivarla todo para la música bueno está guapa la música vale este entorno Se desquemaba la nave. Iniciando modos de emergencia. Modo de emergencia. Alian world. Por favor refer a la data bank. Por favor de sobrevivir. Vamos a sobrevivir nada más que con la PDA. Con el extintor y con la cápsula esta. Que esto es lo que nos va a hacer. Que podamos sobrevivir. Tenemos esto para fabricar comida. Armas de todo. Aquí hay una caja segura. Con dos bengalas. Dos de agua y dos de comida. Y un fabricador médico. Creo que hay un kit de superviviente. De primeros auxilios. Ah, que lo va generando por tiempo. Vale, va generando por tiempo. Esto lo tengo que recoger de vez en cuando. Y guardándolo, ¿no? Y ya está, ¿no? Y esto que habría que arreglarlo. Pues... Podemos salir por abajo o podemos salir por arriba. Por arriba, más épico siempre. Ahí estás. Ahí estás. Perdido en medio del mar, tío. Imagínate estar en esta situación. Flipas, ¿eh? ¿Cómo será de grande el mapa? Porque es que no se ve ni que esté limitado. Como es todo más. Y estábamos en esa nave. Estábamos en esa nave y se ha estrellado. Pues vale. Pues... Primera sumergida. Vale, pues tenemos que... Primero, yo creo que lo básico. Que es hacerse con armas y cosas, ¿no? Con... Primero comida. Comida para aguantar más la respiración y tal, ¿no? Si voy a jugar, es el poquito que juegue la primera vez. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Tu probabilidad de sobrevivir ha aumentado a inmediatamente. Pero... No sé... Lo muy básico de este juego. De cuando lo juego la primera vez. Sé que había animales aquí. Estos peces que se pueden atrapar. Para cocinarse. Si se dejan. Ahí está. El pez Boomerang. Uno te da... No sé si alguno te da comida dentro de agua o algo así. Bien. Bueno, vamos atrapando lo básico. Tenía mochila, ¿no? Vale, tengo mochila. Vamos a pillar lo básico. A ver cómo grita. Se me escapaba. Uy, estoy súper cerca de la nave, ¿eh? En verdad. Eh. Eh, que se me escapa. Bueno. Te voy a pillar el grande, ¿sabes? ¿Qué es eso? Ah. Partes de... De alguna máquina. Imagínate que coger las... Partes de la... De la nave, ¿no? Un catarra. Para explicar otras cosas. Imagínate. Yo de este juego he visto vídeos. Me he hecho spoiler, ¿vale? De cositas. Me he hecho spoiler y he visto que te vas a hacer bases que flipas. Hostias. He visto que la gente se hace bases guapísimas. Por eso me mola. Me llama atención. Sabéis que a mí el tema de construir cosas mola. Me gusta. El tema de montarte tu base y tal. Está guapísimo. Realmente el deslizador. Pero no tengo yo... Que suena, tío. Es ese bicho grande, ¿no? Que suena. Es el bicho grande. Va, no pasa nada. Está guapísimo jugar con cascos, ¿eh? Yo suelo jugar sin cascos siempre. Que suena. Yo suelo jugar sin cascos porque para mí es más cómodo. Pero... Ciertos juegos como este, Rainbow Seas, cosas así. Este polimorsivo que es. Me mola jugar con cascos. Bueno. Ya estamos del día ahora. A la noche te flipas. Me muero, ¿no? Vale. Me voy a llenar de peces. 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 Es que yo tengo que aprovechar el día. Para farmear. Isabel. Pero luego por la noche... me doy cojones. Te pillé. Y... Ah... Se me escapó. Pues igual voy a nadar lejos, ¿eh? Me voy a ir hasta la otra punta. Mira, aquí hay un agujero Esto será para refugiarte de bichos grandes, supongo Estos agujeros de aquí Suena como si hubiera un biche enorme por ahí Vale, lo metemos dentro A ver, el fabricador Lo básico primero, ¿no? El primero sería esto, el escáner Esto es lo más importante Esa es la comida, obviamente Titanium Caquilla Ah, esto es para... vale Cajas No, hay cosas más importantes Para aguantar más, ¿no? esto Un poco de botella Tengo... no tengo, ¿no? Veis, no tengo Vale, eso es lo más importante Aguantar más Ahora es el 75 Eso es otra cosa Ya... A ver... A ver... A ver... A ver... Si te comies crudo te quita H2O, te quita oxígeno, no, H2O es agua, agua, te quita agua, H2O es oxígeno, te quita agua. No se de los oxígenos a todos ya, bueno, te voy a estar oxígenos, si me dan agua, ves, te dan comida y agua, vale, pues eso, la comida me la llevo, y dejo las cosas estas, y el extintor, el extintor se puede poner por aquí, no, no, no se puede, no, pues el extintor aquí, vale, la comida me la llevo y vuelvo a salir para abajo otra vez, ¿qué es esto? Vale, planos, vale, hostia, es de noche ya, bof, es de noche ya, se hizo de noche seguido todo, de noche cambia mucho la cosa, con esa cazoluna da miedo todo, Mira, una luna, dos, te podrías llegar a guiar con esa luna, esa no se mueve, pero esta si, vale, yo creo que aquí pillar primero materiales, comida ya tenemos, ahora piedra. No sé qué es, los hongos, yo creo que no, no es algo que tengo que pillar ahora, me parece, ups, ¿dónde estoy? Ahora sí aguanto más, ¿eh? ¿Qué es lo que estoy pillando? Pongo un volado, voy a ver para qué sirve eso, porque tengo muchos. Si no los tiro. No he sirve para nada, esa mierda. A ver. Es que no puedo escanear todavía. No, hace de momento creo que lo voy a tirar. ¿Se puede tirar? Se puede tirar, pero fuera de la nave. Vale. No sé, todo eso es mierda parece, ¿no? No sé. Va, esa forma es más fácil. ¿Tiene físicas? Sí. Vale, vamos a otro lado. Hace falta piedra. Materiales de estos, de minerales. Cristal también se puede pillar. O de criatura. Creo que debería hacer foco solo una cosa. Piedra y cosas así. Solo esto. Eso también me sirve. Yo soy muy chiquita guapa ahora, ¿por qué? ¿Qué ha sido eso, tío? Con cacos se oye todo, ¿eh? Con cacos se oye todo el ruido, macho. Te cagas. Mira, este bicho es diferente. Otro. Qué bonito, tío. Muy bonito este juego. Muy bonito este juego, tío. Vale, voy a meter hasta el final. Me parece que se puede recolectar la vida esa de las plantas con el cuchillito. No me encuentro casi piedra, tío. Hostias. ¿Qué ha sido eso? Hostias. Hostias. Eso sí que atacaba, ¿eh? Claro, me he hecho en su zona. Uff. Vale, vale. Que yo voy muy de chill, pero en verdad esto... Es peligroso, ¿eh? Voy muy tranquilito, pero en verdad es una zona peligrosa. Hostia, me ha dado la piso, hijo puta. Esto no parece ataque, ¿no? Más cuarzo. Mucho cuarzo, pero poca piedra, ¿eh? De hecho, es que no veo ni una. Mira, ahí se cayeron. Las que fui cogiendo antes se han quedado ahí, las plantas. Vale, ya se hizo de día. Qué bonito es este juego, macho. No, 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 no. Joder, lo voy a ir dando alta hasta el rato. Bueno, a mí me cuento además es el titanio. ¿Qué tenemos aquí? A ver. ¿Eso es una taquilla? Vale, este es otro tier. Esto creo que puedes quitarte una y obtener otra. Mejor algo así. Plata, botella estándar. ¿Esta es otra o la misma? Bueno, la estándar es la que tengo yo. Sí. Ah, se rompe, ¿no? No. Para, si no, a veces se rompo. A ver, lo que me hace falta a mí es... Esto, pero ¿cómo consigo una batería? ¿Se puede fabricar la batería? Ah, sí, mira, con hongo. Hongo ácido y cobre. Cobre, el problema es el que no encuentro cobre, tío. Tengo que ir a por cobre. Ese es el problema. Voy a hacer una cajita. Voy a hacer una cajita y la voy a dejar... Pues aquí, ¿no? Vale. Chega el metal, tíos. Cobre. Cobre y un par de estas. Ya está. Para la pila. Pues parece como si se riera, ¿no, bichos? Se riendo que no encuentro cobre. ¿Es un atrapa o no sé qué es? Metal. Ah, vale. No sé lo que es el que está haciendo el titanio. Pero se riendo que no se riendo. Oye, que lo que me ha hecho es que yo, le voy a dejar de hacer aquí. No sé lo que está haciendo. Oye, como me ha Danza, me corta. No sé lo que está esperando. ¡Suscríbete aquí! No sé lo que está haciendo el titanio. Lo que está haciendo. Pero los dos dos. Olen a con un par de estas. Deja lo que está haciendo. Ahora, yo lo voy a dar a un par de estas, Tenia por ahi instalado el de hielo, estaba guapo, pero creo que este esta mas guapo aun Este es el primero que sacaron, luego sacaron otro que era parecido pero de hielo Y creo que el mapa no es tan abierto como este Es como mas pasillero lo que estuve jugando Aquí como que te... no se, es mas profundo el mar o no se Ese es el bicho que ataca el hijoputa Claro esta la zona es peligrosa Aquí donde esta el cobre que es la zona peligrosa Este es como el... es lo que digo, el otro es como mas... túneles, mas pasillero El... el de hielo Uffsha Vale, no iba por mi, no iba por mi Y este es como un mapa mas abierto, mas... Algo mas realista, no? Un poco mas realista Me gusta mas este juego Lo que he visto tambien en el... en el subnática del cero Es que tambien había zonas mas de tierra Y aqui creo que tambien hay Pero nunca lo he visto Lo he visto en videos Eso también tiene que ser guapo Poder hacerte una base en tierra De hecho yo me quiero hacer una si se puede Me esta siguiendo algo No? Que hay depredadores aqui, si, me esta siguiendo algo Mirale, me esta siguiendo Pero no hay cobre macho 30, voy subiendo ya Bueno, este a mitad de oxigeno lo que hago es subir Creo que ya se como funciona esto No, un cuarto Bueno, este a un cuarto, como puedo subir Puedo estar hasta que me quede un cuarto de oxigeno Vale Mira macho atarra Vale, de lujo Esto es una mera de perlas Todo si que no, eh? Si? Pero puedes pillarse una vez parece Fragmento Todo eso hay que escanear las movidas Por eso me hace falta el escaneo ya Todo eso es vital Para hacer las Herramientas Las siguientes Uff, aquí hay una de las grandes Vale, vamos subiendo Vale, cuando me avise Cuando me avise cuando me tengo que subir Por eso hacen el aviso Te avisa con tiempo Vale, uff, esta cosa es difícil Uff Uff, me saco las bees, eh, gente Hostia, ya ¿Me tengo que subir? Hostias Claro, es bees, pero Fijaos dónde está, hostias, hijo de Dios Uff Uff Llego, llego, pero por los pelos Saco las bees, pero cuidado Eso es para hacer una marquita No hay mapa aquí, ¿no? Voy a cambiar uno más Saco las bees Bueno, la puedo La puedo localizar Uff, la puedo localizar por el ala, esa Mira, un tiburón Vas a ver Rápido Ah, hay cobre, cobre, cobre Vale, creo que ya Creo que se voy ya Oh, mierda Vale, esa juega es bees A ver Está a 294 metros 233, vale Está a 233 metros De mi nave Y en dirección contraria a la nave grande Vale Vale, pues más o menos Más o menos creo que me guío 233 Vale Está bien tener marcada la nave grande La mi nave Vas a ver más o menos Paurearme Me viene bien 233 Vale Esa cueva era la bulla, ¿eh? Copia de todo Hostia, es verdad Está sin cocinar Está cocinado, pero me quita oxígeno Son rec裕 No recome No recome No recome ¿Dónde está? Ahora puedes curar con sal Está chula la música Vale ¿Dónde está? ¿Qué me falta? Ah, ya está Esto es importantísimo Esto también vendría bien Goma de silicio No tengo, ¿no? Semilla de vid Vale Ah, pero la semilla de vid se cogió con el cuchillo ¿No? Se cogió con el cuchillo Está jodiendo ¿Cómo no lo voy a cortar? Batería de vidrio Esto es fácil ¿Otra batería? Ah, vamos Vale Vale A ver, bebé. A ver, el vidrio está fuera. Solo tengo uno. Joder, pero si voy a montar ese vidrio, ¿no? Voy a por dos vidrios. Ya por vidrio y... No sé qué era el otro. Eh, las plantas estas. Voy a pillar... Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Las pillo por pares. Lanzadera. 30 segundos. ¿Qué pasa? Vale Tiene algo el bicho ese que me sirve Podría ser recuperadas y recuperadas Acáso las ácidas A ver Esto es por si a lo mejor me he infectado a un bicho o algo para saber como estoy, ¿no? Vale, yo estaba buscando cristales Cuarzo Joder, voy a montarse cuarzos, tío, ya los he pulido todos Cuarzo y los bichos estos de agua me vienen bien Si los pillo Este pez Este pez me sirve Este pez me sirve Por la noche creo que no me renta tanto salirme de la zona De mi base Lo estaba escuchando eh Lo estaba escuchando tío Joder puta Es un bicho que explota El perro te hace casar y le explota En serio no tengo ningún cuarto más tíos Mira que parece raro eh Ah mira estos son caros Si tengo el vidrio Entonces será por la pila a lo mejor no Vidrio ves vidrio por dos Ah porque lo tengo que tener equipado Ah ya lo tengo que tener equipado Esto no me mola tío Si está en el inventario está en el inventario Ah tengo que tener equipado Eso no me mola Claro ya puedo hacerla de alta capacidad 120 ahora no hago así ¿Cuánto? 135 Flipas Voy bien eh Mmm Bomba de aire flotante Sistema de tubos Uh que interesante suena esto ¿no? Esto suena muy interesante Quiero probarlo eh ¿Cabe? Que interesante Como os ha dado el video lo voy a probar directamente en la zona donde quiero Que la zona esa que había montado de metal A ver si funciona No sé Nunca lo he probado eh No sé cómo funciona pero Creo que me lo imagino Lo coloco hacia arriba y tubos para abajo ¿no? Para respirar En la zona Está guapo porque si se queda en el sitio puedo marcar la zona esa buena Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Pfff que poquito oxígeno mira esta es la mejor forma que tengo de conseguir oxígeno Osea eh Agua Puedo sin identificar Espérate Esto se... Te arreglo No No, joder si no Vale No voy a dejar huevo ahí ¿no? ¿o qué? Es que no sé tío Me ocupa mucho huevos Tengo ningún tenedor Tengo muchos Nada que lo volví a tirar Nada nada me hace falta tener huevos, yo no sé ni para qué sirve Ay Mierda No Al revés Esto Esto Voy a tirar huevos Nada, todo lo que no me sirve lo tiro fuera Y no voy a pillar esto material, voy a pillar solo cosas que me sirvan Que siempre... que me sirven Voy a fabricar para hacer menos... Más espacio Vale, que puedo fabricar Eh... Botella creo que no Reciclando el O2 El oxígeno del agua Ah, te quita agua para darte más oxígeno Ya, porque si no tengo agua El agua estoy jodido todo el rato, tío Vale, el goma, silicio, nadadera Ah, para flotar rápido, eso era útil, eh El goma, silicio, el cuchillo, si quiero Ah, semilla Mmmmm Voy a hacer un poco de esto Tres ¿Por qué? B�os El agua Tres 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 vale, esto no me hace falta también con la linternita eso está bien eso es la polla eso es la polla encima creo que es una gata, ¿no? y ya está eso es la polla vale esto lo puedo abrir para pedir el siguiente y se cierre y voy a hacer otro el kit solo me da salud vale ¡ah! tengo dos ¿qué dices? ¿hice una? vale, soy gilipollas, tío a ver, sí parece que se gaste, ¿eh? mierda, hice dos vale, dejo una ahí ¡ah! no, no, es la mía, es solo una ¡ah! solo una que está en el inventario y está aquí vale, esta también vale, vale esto se me consume, pero... ¡ah! cuando se descompone pierde chicha pierde chicha se me da mucha hambre y me quita agua pero no se estropea ¡ah! no se estropea nunca ¡ojo, eh! al tenerlo con un lado no se estropea nunca pierde chicha pero no se da agua estos son huevos, pero son peñitos y esto de ahí vale vale, vamos a aprovechar, gente hemos dicho que 233 desde este punto vale 233 más o menos a esta altura a esta dirección a ver así 233 y voy a probar algo está guapo el juego, eh me gusta este juego me gustó cuando lo jugué la primera vez, pero lo... como estaba... no sé que estaba jugando en aquel entonces no le di más he hecho una partidita y ya está pero esto me parece que lo voy a jugar de chill también me gusta este juego para jugar yo tranquilito ya, a ver líquidos no me saco líquidos comida voy bien, pero líquidos a mí esto es lo de las semillas están los tiburones esos ah, vale se cogen sin más pensaba que era con un cuchillito vale, voy a estar bien voy a pillar más, porque esto es para hacer gomas ah, no aquí abajo ya estoy lleno pesa mucho ah, mira, arriba a la derecha me sale el plano de una cosa he marcado para allá vale, 233 233 era justo aquí ¿está Lala? ¿está Lala? ¡Suscríbete! ¿Qué? Ah, el bicho se lo lleva. Ah... Ese bicho se va llevando los metales allí. Vale, pero tengo que buscar el ala del... Hay un ala por aquí. De la nave. Como un cachometal. ¡Suscríbete! 145, ¿no? No. Bueno, esto es una cueva también guapa, ¿eh? Lo rompe de un golpe con la herramienta, ¿eh? Sin herramienta, mira Hostia, con una herramienta lo rompe antes Y esto era No sé si pasa algo así y me quedo sin agua, ¿eh? Ahí aquí puedo hacer lo del agujero Lo de respirar Voy a probar aquí Con este agujerito ¿Ves? Sabía yo Sabía yo que era algo de esto Soy adivino, tíos No me he visto ninguna guía Hostia, me he cagado No he visto ninguna guía ni nada Pero me imaginaba que era esto, tío Qué guapo Claro, con esto puedes bucear infinito En esta zona Buah, chaval, qué listo soy, ¿eh? Claro, vengo aquí Farmeo, pum Y lo bueno es que me ha marcado una zona Puta madre Ah, es una zona peligrosa Pero mira La tengo aquí marcada Y sé que es una zona buena de De farmeo Ah, y mientras estoy por el tubo Ah, sí, sí, me baja Coño, mira, esto Esto te da la vida Esta mierda, ¿eh? Esa mierda te da la vida A ver, voy flotando Ah, no, la planta Buah, esto te da la vida Si quieres explorar una zona muy profunda El agua, tío No sé qué hacer ¿Se está moviendo el barco o soy yo? Eso ahora no ves ¿Qué es esto? Me quedo sin agua, tíos Sí, me muero No tomar agua te mata Sí, me muero Pero no sé dónde se consigue agua Aparte de los peces Esto de mierda, tío Me va a morir No voy a guardar los materiales Mierda, corre Hace más tiempo No voy a morir ¿Pierdo las cosas o qué pasa? Primera muerte, gente Ahí me habría terminado la historia Si hubiera jugado en modo hardcore ¿Pierdes todo, no? No, no pierdes nada ¿O sí? No, no he perdido nada Pues casi que renta a morir, tío No jodas No se pierde nada, ¿no? Pues no, pues renta a morir, tío Ahora tengo vida Más renta hasta morir No sé qué será lo que pierdo, pero No sé qué será lo que pierdo, pero Chip, batería Constructor de hábitat Esto también me renta, ¿eh? ¿Cómo es tener placa de coral? Esto es fácil de hacer, ¿eh? Esto es fácil de hacer Espérate Esto es fácil de hacer Me hace falta porque tengo ya mucha luz Vale, muestra de placa También me copié un pez, también, por ahí Muestra de placa ¿Qué coño estaba eso, tío? Me voy a dejar esto así Las armas siempre al uno Arma Esto Y la luz Vale Ya me ha muerto una vez, gente Me cago en diez Me vendría bien un pez que hay por ahí Que la atrapé antes Ese Perfecto Ya está Ahora me hago la bolsa esa para subir Que esa sí la usé yo Te he visto sin ataco ¿Qué pasa? Lo voy a probar No muere, ¿eh? No 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 tiene pinta de ser para matar así Venga, eso puede ser que de... Agua A ver, lo saco Uno de estos tiene que dar mucha agua Seguro Uno tiene que ser más para comer Y otro para beber Seguro ¿Este qué hace? Incomestible Incomestible Y no se puede recolectar Pues vaya puta No vale para nada Ah Esto es Ah ¿Ves? Ahí está Ahí lo saco Sabía yo que alguno de estos era para agua Este Pero primero voy a hacer ¿Qué pasa? ¿Va a explotar el que va a estar explotando esto o esto? Tengo un momento Hostia, radiación ahora Hostia, radiación ahora Qué guapo Bueno, ahora desde luego Allá sé que no se ha sobrevivido nadie Ahora sí que somos A lo mejor había gente dentro, ¿sabes? Hostia, a lo mejor puedes salvarlos A lo mejor sí Al principio te dan dos o tres días antes que explote Y a lo mejor puedes salvar a la gente allá dentro Si os imagináis, puede ser, ¿eh? Y sea rayo speedrun Ah, ya desde luego Somos el único superviviente de este De este mundo Por lo menos de esta zona Vale El kit A ver, lo tengo bien preparado con la cápsula esta Puedes sobrevivir perfectamente Vaya de fibra Guay, ¿cómo haces eso, hermano? Fibra A ver Esto primero Esto me parece importante Ya está, uno y ya está Algo más por aquí y nada está Tengo todo Falta este Chip, el kit Lo tengo, batería tengo Chip Y el chip lo tengo también De puta madre El alambre El oro Pido un poco de escala Pero eso, el chip ya lo tengo De puta madre Pues me puedo montarse a mi base ya El kit de cabreado y la batería Me falta Que lo tenía por aquí, ¿no? O me lo acabo de fundir Creo que lo he gastado Y la batería A ver Aquí abajo no dejé nada, ¿no? Aquí, el kit de cabreado Y la batería No me acuerdo Que se hacía Pero voy a intentar Joder, estoy Estoy yendo bastante bien, ¿eh? Ya jugué un poquito Y sé Un pelín Un pelín Sé un pelín Sé un pelín Cómo va la cosa Ay, cobre, cobre, cobre Dime que tengo cobre Mi gota Cómo su puta madre Vale Vamos a ir a por cobre Cobre y... Una pila Cobre y... Y hongos Dos hongos Primera comida Primero sacamos agua Esto es más importante El puto agua Es ir a los sacos Los gamos de renta Son a los sacos Y luego mirones O bumeras Eso me da igual, creo Puedo cocinar varias a la vez, ¿no? No No se puede Le voy a dar la opción De poder fabricar varios a la vez Vale 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 Me rentaría más cajas Vale Entonces hemos dicho Pues está deshaciendo la nave, ¿no? Me parece ¿Qué hemos dicho, tíos? Cobre Cobre ¿Qué más? Sí, movida, tío Vale, cobre Cobre hongo Y ya está Cobre hongo Y voy a ver si pillo oro O cosas así Vale La movida esa estaba para allá Voy a ir a mi zona Estoy bien en el rayo, el puto juego, ¿eh? Este se me va a dar bien a mí Bueno, se me suele dar bien a mí los survivals estos Este es diferente, porque en el agua es más jodido Es un poco como el Nomad's Sky, este juego Solo que estás aquí atrapado Nomad's Sky, pero atrapado en el agua Ay, no, me dejé... Ah, no Esto ahí Vale, esto lo que hago es... Pum, ascender Eso es la polla Lo voy a dejar en el último slot Porque hago así Estoy con el cuchillo y de repente hago pum Ah, no, se me quita Ah, del cuchillo, del cuchillo para abajo Es nada Pero hago así Vale Está bien, está bien, está bien, está bien esa, esa movida Tú puedes arrastrar con el ratón Con la ruleta Entre objetos Pero cuando pasas del cuchillo abajo Te quedas sin armas En la mayoría de juegos Te pones directamente al siguiente arma De la ruleta Está bien que te pongan con las manos también ¿Qué coño hay aquí? Y está bien que cuando tengo un arma A la ropa de un golpe Muchísimo cuarzo Pero Sobre todo quiero metal Aunque el cuarzo se agradece también Y había dicho que me hacía falta algo Una planta o algo Chiquito juegazo, tío Para jugar así con un auricular Está guapísimo Con la música y todo Está molando un huevo Azufre Azufre Esto es azufre, ¿no? Titanium Azufre tiene que haber por aquí Dice Será un huevo Los huevos fuera Vale, voy a subir Pum, rápido 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 Esta me rompe Vale, para arriba Pues ahora lo que digo Estaría jodido Pero hago así Está todo pensado, tío Ah, mira Ahí arriba a la derecha me sale Lo mal que sin querer Me hacen falta las plantas estas Y había unas cuantas Vale, papás Qué guapo, tío Yo en este juego me hice spoiler Porque tenía curiosidad ¿Qué es eso? Ahora miro Y vi que había No sé si era en este o en el de hielo No sé en cuál de los dos juegos Había de hecho A ver, uno, dos, tres, cuatro Cinco Vale Había una zona Que era como de Como de lava, tío Como de fuego O algo así Vale, no sale para mí Es esto Es esto Tiene que haber zonas guapísimas en este juego Porque ahí no hemos visto nada Está en la superficie todavía Pero luego Cuanto más avanza Más te puedes meter en el fondo De hecho yo este juego lo descubrí Hace mucho tiempo Muchos años Porque había un video de un tío Que se subía O sea, se metía A lo más profundo que podía Del juego Que había una zona Que parece que es infinito Y se metía No sé si 991.999 No sé Una burrada De metros bajo el agua No sé si se usaba Cheetos O alguna cosa Pero Llega un punto Que el juego ya no te deja ni avanzar Te ve No sé Si te ahogas O te mueres O no sé Si te pasaba Ya no me acuerdo Pero descubrí el juego Por ese video No sé al final Porque moría De la presión O no sé Que pillado Ah, para el cloro Anda Esto es para el cloro Anda A lo de base De puta madre Vale Vale Se lo puedes desmarcar ya Ah, lo que tengo que marcar ¿Cuál es esto? Esta Esta no llega a fabricarla Ni esta Ni esta Esta no la llega a fabricar Me metí en creativo Antes Para probar Cómo iba el rendimiento Y estaba esta máquina Así que Sé un poco Un gaf Me necesita el kit de cableado ¿Qué es esto? Y el chip Y ya está, ¿no? Ojito Se viene Pero eso fue a fabricar Las bases Se viene Luego Más de la falta Son los planos Imagino Guapísimo Vale Voy a ver Veo cómo funciona Ah, vale Ya vienes con Había muchas cosas Más en En creativo Había hasta para hacerse camas Aquí no Vale Te dan como lo básico Sí, lo básico Pero está bastante bien Mira Titania Lo que más gaste De puta madre Porque es lo que más hay Vale Pero esto ¿Qué hago? Lo conecto a ¿Se conecta esto? No Esto está aparte Vale Esto como que está Esto va por su cuenta Sí Este cacharraba por su cuenta Yo tengo que hacer la base Aparte Vale ¿Y dónde hago yo mi base? ¿A lo de esto? ¿Dónde se suele hacer una base, tíos? ¿En una zona buena o...? ¿A lo de esta mierda? Cerquita, ¿no? No he nadado Pero a lo mejor cerquita Ostras, pegad Vale Debería intentar Es que no sé si se puede marcar la base, ¿eh? En verdad A ver Hemos dicho titanio Sí, pero solo veo conectores No veo yo con una cápsula Solo son compartimentos Creo que me faltan cosas aquí, ¿eh? Aquí faltan cosas Faltan cositas Vale Vale, para el reparador Este Vale Vale, para el reparador este Sedimiento Tengo que abrir para conseguir Sedimiento ese ¡Suscríbete! 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 Vale, vale Vale, vale Voy a hacer un par de cajitas Voy a hacer un par de cajitas y voy a dejar todo ahí dentro Y lo de la base Es que no sé cómo funciona esa mierda, tíos Voy a intentar hacer una prueba aquí abajo A ver En un sitio que no moleste mucho, como por ejemplo aquí Ahora metes pro, metes no sé qué Seguro, puedes poner muchos compartimentos Pero en verdad no puedes hacer nada Como que no tengo nada todavía para hacer Falta como una Son todos pasillos Pero falta como... Como un cuadrado o algo Para meterse En fin Creo que lo voy a dejar por aquí, amigos Lo voy a dejar por aquí Por el vídeo de hoy Una horita Si tengo que ir a... Cen al... A manjar Tengo hambre ¡Eh! ¿Qué he tirado? Vale Lo voy a dejar por aquí Haré otro vídeo Gravalo luego más tarde Después de cenar otro vídeo De este juego Está guapo, eh Está guapo, está guapo Pero bueno, ya hemos... Hemos hecho una partidita ya Fijaos cómo está el... Qué imagen, tío Vaya imagen Hostias Juegazo, gente Lo voy a guardar por aquí No sé si tiene guardado automático esto Pero... Ahí lo dejo ¡Bum! Aquí, gente ¿Pero si os ha gustado? ¿Se ha guardado bien, no? Se ha guardado bien ¿Pero si os ha gustado el vídeo? Una horita o subnáptica Y pues... Haré vídeo así De una horita a dos Según cuando me apetezca Es que hoy me... Tengo hambre La verdad De verdad tengo hambre Y aparte que ahora En un rato Tengo que hacer también Tengo que ir al New World Que hay guerra Si no recuerdo mal De hecho, sí Hostias, de hecho Creo que lo lleva tarde Me voy Nos vemos en el próximo vídeo Eso de subnáptica Vale, gente Hasta la próxima Chao, chao Chao Chao